Hay una campaña organizada para llevarlo al Festival de Viña del Mar, vigente absolutamente. Él dice, bueno, están haciendo esta campaña, yo les puedo retribuir con lo que sé hacer, con mi canto. Esta noche, en Mentiras Verdaderas, la música del señor Salo Reyes. Dicen que soy el malo, porque me tienen miedo, murmuran a escondidas y más se dejan de ir. Dicen que soy el malo, que miro diferente. Acorro a la fuente, mis lágrimas, de buen silencio, mi dolor. Acorro a la fuente, mis lágrimas, perdido. No puedo, ni quiero ver, los ojos de otra mujer, acorralado entre mis lágrimas. Yo pido al cielo, si hay un Dios, que regreses conmigo. Dicen, dicen que soy el malo, que saben de mí, no saben nada de nada. Si supieran, si supieran cuánto he sufrido, farán de la luz. Bailarán. María Teresa y Danielo, son ellos dos personajes. Él siempre viste de traje, si ella se viste de vivo. Tiene dinero alto, tiene chofer y criada. Y tienen una mansión, con cual no cuento de ganas. Tiene dos hijas preciosas, la pequeña y la mayor. La grande ya tiene novio. Y pronto hará la invitación. Será la boda del año. De eso no hay discusión. Hay muchas gracias de armonía. Perfecta es la situación. Cásate con confianza, que no es tu hermano, no. Cásate que da miedo, tampoco es tu pata. Oye, cásate con confianza, que no es tu hermano, no. Cásate que da miedo, tampoco es tu pata. Jajaja... ¿Quién te escribía miológico? Dime niña, ¿quién era? ¿Quién te he mandado a flores en tu madera? Cada nueve que no atiende Y con un cien de sin tarjeta Te mandaba un ramí y todo desde ti o reta Chalala, chalala, chalala Chalala, chalala, chalala Chalala, chalala, chalala Chalala, chalala, chalala Chalala Tomotilunanasa, o carioza chile Yo tengo un motivo para quererte, yo tengo un motivo y una razón Te quiero en tu vida porque eres hermosa, la más linda rosa de la creación La culpa de todas las penas mías la tienen tus ojos con ese mirar Y debo quererte, razón que destina el motivo divino de esta realidad Para quererte, yo tengo un motivo para adorarte, tengo una razón Que es adorante, será mi castigo, que mi amor y tal que yo no tenga más Por todas las cosas, yo tengo una vida, solo recursos de la condición Y debo al cielo que sí tengo que olvidarte por mi bien Nunca me falte el motivo y la razón Yo tengo un motivo para quererte, yo tengo un motivo y una razón Yo tengo un motivo para quererte, yo tengo mil motivos y una razón Yo tengo mil motivos para quererte, yo tengo un motivo y una razón Grande Salud Reyes con nosotros en Mentiras Verdaderas